¿Qué es el convenio firmado? Bueno, nosotros tenemos el convenio firmado, estamos esperando que lleguen los fondos para llamar a licitación, tenemos el pliego absolutamente confeccionado, es una obra que nos va a permitir llegar al invierno con los principales accesos de los barrios periféricos de Quequén, con acceso garantizado sobre suelo entoscado al centro cívico de la localidad. En este caso el monto nos va a permitir acceder a entoscar y a perfilar calles que históricamente jamás han recibido tosca o un tratamiento decente, digamos, que aseguren la transitabilidad de las arterias durante el invierno que la estación lluviosa por excelencia. Así que bueno, una noticia magnífica, esto va muy rápido, así que nosotros esperamos que en esta semana o en la que viene ya tengamos los fondos aquí y podamos poner en marcha el proceso licitatorio, que dura unos 30 días, adjudicar a la empresa y empezar a trabajar seguramente en el mes de abril, a más tardar en mayo estaremos en obra. ¿Ya hay empresas interesadas en llevar adelante esa licitación? Bueno, en este caso sí hay un interés muy marcado de 4 o 5 empresas que están interesadas en realizar esta obra. Es una obra simple porque se trata de transportar tosca y distribuirla sobre las calles compactadas, respetando los niveles, trabajando sobre el acceso a las viviendas, las interferencias con los desagües, las calles, en fin. Es una obra sencilla pero que debe hacerse de acuerdo a los niveles que permitan el normal escurrimiento de las aguas hacia el río en este caso, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.